El mundo se ha vuelto a estremecer ante las imágenes de las dos adolescentes colgadas de un árbol en el norte de la India. Dos primas de 14 y 16 años que antes fueron violadas por varios hombres ante la pasividad de la policía, que no hizo nada para encontrarlas porque pertenecían a la casta más baja, la de los intocables. Fue la ira de los vecinos la que hizo estallar el escándalo. Hay al menos tres detenidos, de ellos un policía, y se busca a otras dos personas. El país vuelve a estar en ebullición, igual que ocurrió en 2012, cuando fue violada y asesinada otra joven. Las protestas de entonces obligaron al gobierno a endurecer las leyes contra los agresores sexuales, que son condenados a muerte si reinciden o si la víctima fallece. Pero el problema parece mucho más profundo y enraizado la sociedad.